Con la publicación en el periódico oficial del estado de las modificaciones al artículo 41 de la ley de ingresos para el municipio de Saltillo, ya entran en vigor las nuevas tarifas que se estarán aplicando en la nueva estrategia del transporte. Con esta acción, que fue avalada tanto en Cabildo como por el Congreso del Estado, ya se puede acceder a las tarifas de transbordo, que van desde los cero hasta los nueve pesos, dependiendo de las conexiones que los usuarios realizan. Estas tarifas solo aplicarán en la ruta troncal Circuito Capital, que se encuentra en la fase de prueba piloto y que recorre todo el periférico Luis Echeverría por los dos sentidos a lo largo de 25 kilómetros. Aún falta por publicar las modificaciones al reglamento de tránsito y transporte de la ciudad, con lo que se establece que el gobierno municipal podrá operar el sistema de cobro del servicio colectivo a fin de garantizar el pago de impuestos, mantenimiento de unidades, pago de créditos, sueldos y demás compromisos, así como consolidar modificaciones para respaldar la modernización del sistema, así como los cambios relacionados a las rutas troncales, equipamiento, horarios y demás adecuaciones operativas. Cabe recordar que la tarjeta Saltibus deberá dejar de funcionar para el próximo mes de noviembre, al tiempo que se han estado dispersando más de 13 mil tarjetas de tarifa general cargadas con 10 viajes y hasta 24 mil tarjetas para usuarios de las tarifas preferenciales. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo Arturo Estrada. Gracias por ver el video.